Ni un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí Tú te marchabas, yo sin saber Que me fingías, en ti confié Mis alegrías, pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin tu calor, me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti De ti Pero al saber, supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Gracias.